Ya, y ahora, aquí, aquí, aquí nomás, si ya funciona, ya. Y ahora, aquí, 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 aquí. Porque el que vuela no sube, abre la alta luz en la nube, porque el que no vuela no llega ya, abre la alta luz en la inmersión. Voy a hacer su casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Voy a hacer su casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Como esta casa no tiene cimiento, tiene el sistema que he inventado yo. Como esta casa no tiene cimiento, tiene el sistema que he inventado yo. Que la sostienen en el firmamento, los angelitos que me mando yo. Que la sostienen en el firmamento, los angelitos que me mando yo. Voy a decir cuál es el motivo de hacer una casa en el aire. Voy a decir cuál es el motivo de hacer una casa en el aire. La única forma de vivir tranquilo, que el camino no sabe nadie. La única forma de vivir tranquilo.